I know how, yeah, I know how, hey Dale mami, dale, póntelo acá Dale suavecito para atrás que yo te voy a cuidar Dale suave, mami, dame banda Amelo, cuando estoy manejando no voy a chocar Dale mami, dale, póntelo acá Dale suavecito para atrás que yo te voy a cuidar Dale suave, mami, dame banda Amelo, cuando estoy manejando no voy a chocar Me fascina Dale tu una vuelta, baby, like it when you back Pero mami, te la mozó, estamos en el hamburgis Estamos fumando en Mali, la regla está gelada Se la meto por el acuro, nao, 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 50 hoes down south And I don't eat up, me la poopy toss And she wanna down a bottle, don't believe in no bro Models, bitch, I did it by myself And I didn't need no help, really started from the bottle Dicen que el que se enamora No hay puerta para atrás, las mujeres son cabronas Yo me foco en el dinero, fumando mi marihuana Yo foco, me dé la gana, yo tengo buenas balas Y un ángel en mi espalda Yo estoy muy agradecido por ti, la verdad, no vivo Le pido a mi osito que te cuide Mami, no, no, no te pongas triste Dale vuelta, yo sé que a ti no te importa Baby, I can make it this, yeah Baby, I can make it this, yeah Y yo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!